Esta noche vas a sentir la fuerza del experimento, reflejado, exente y con musicalmente en la adicción por tu pelo. Son como narcóticas sexuales que combinan el glamour con la calle. Esta noche es tuya y mía. Será de pasión y de roche. Te voy a buscar en mi coche. Ponte bien bonita. Con la combi de dos. Sabes que los mikes de a tu piel me fue ready para el cine. Deja que me coja. Deja que me coja. A que te hagan el pelo. Pelo. Quítate la lusa y yo me quito el pantalón y pa'l suelo. Dime pa' que tú estás. Yo voy a tocar sin mi pelo. A que te hagan el pelo, pelo. Quítate la lusa y yo me quito el pantalón y pa'l suelo. Dime pa' que tú estás. Yo voy a tocar sin mi pelo. Quiere que le haga el amor roguido a poquito. Nunca tanto por el cuello y yo le dejo un chuposito. Le gusta el de la nota sádica. Quiere bailar con el de la voz metálica. Quiere que me le pegue. Quiere que le dé castigo. Quiere que le dé un par de besitos y que le muerda la bimba. Exhibete más que te venda. Voy para darte lengua. A que te jalo el pelo, pelo. Quítate la lusa y yo me quito el pantalón y pa'l suelo. Suelo. Dime pa' que tú estás. Yo voy a tocar sin mi pelo. A que te jalo el pelo, pelo. Quítate la lusa y yo me quito el pantalón y pa'l suelo. Suelo. Dime pa' que tú estás. Yo voy a tocar sin mi pelo. Quítate el pelo, pelo. Y eso que me gusta muy es que me enferma cuando tú me miras así. Qué rico. Soy el presidente, vamos a ser interesantes. Me encantaría darte ahí en tu diamante. Crónico, maniático y me dicen el metálico. Mato un noviecito, le estoy sembrado el pánico. Pam, 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 pam. Pa' que te tire el experimento pa' que te lo vaciles. Ay, esta noche es tuya y mía. Será de pasión y de roche. Te vas a buscar en mi coche. Con la compi de Dolce. Sabe que los weekendes ya tu en el bebé. Es ready pa' la nene. Deja que te coja. Deja que te coja. A que te jalo el pelo, pelo. Quítate la lusa y yo me quito el pantalón y pa'l suelo. Suelo. Dime pa' que tú estás. Yo voy a to' ir sin miedo. Que te jalo el pelo, pelo. Quítate la lusa y yo me quito el pantalón y pa'l suelo. Suelo. Dime pa' que tú estás. Yo voy a to' ir sin miedo. Wow, wow, wow. Y tú sabes cuál es la diferencia entre los otros ustedes. Que el experimento es una familia. A ti solo tu alguien se lo merece. Y tú aquí no perteneces. Esto es un experimento. Directamente en el suburbio, papi. La caída joda a los presidentes. Traficando música pa'l mundo. Y si estás pensando tirar pa' ya. Mátate. Remember. Tú. 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 Tú.